ahora vamos a ver kings o membrillo igual en una base 2080 en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma y con más de un mes de maceración según el fabricante nos dice que esto sabor a membrillo y nos recomienda entre un 5 y un 10 por ciento bueno yo lo tengo aquí vale en este en este es el guarnano este que está aquí que veis aquí es el sol ese vale son bastante parecidos pero no tiene que os lo digo por el tema de yo siempre cambio este drip vale de uno a otro veis que éste está sin drip porque lo cambio de uno a otro porque me gusta el sabor queda bueno vamos a probarlo pues este aroma está muy rico está muy rico porque el sabor se asemeja muchísimo o sea pero muchísimo al pues eso al membrillo se he escogido alguna vez un membrillo y les abierto y les probado es como muy muy seco o sea es una fruta muy seca el membrillo que lo puedes comer vale pero es una fruta muy muy seca y el sabor que tiene es se me recuerda pero muchísimo al sabor de de la fruta del membrillo no al membrillo ya he hecho vale sino lo que es a la fruta del membrillo tiene dulzor un poquito dulzor y un pelín pero que casi no se nota pero muy poquito de acidez es un aroma que la verdad me gusta bastante es un fiel reflejo a lo que es el sabor del membrillo y es otro de los que pues es un frutal ya sabéis para combinar pues con lo que queráis o sea la bebida postre lo que queráis y es otro de los que sí que recomiendo que tengáis en vuestra cajita alquimia este sabor puede dar bastante juego bastante juego porque combinado con otros sabores te puede quedar un líquido bastante bastante guapo